Los Sánchez anunció actualización con el 8,5% de inflación, inflación media. Vamos a actualizarlo, todos los pensionistas tienen derecho a no tener que estar soportando el auge de los precios. ¿Vale? Bueno. Déjenme que les cuente dos cositas que han hecho. La primera de ellas, que yo lo denomino directamente doble timo de la estampita de Sánchez a los pensionistas. Primera de ellas, atención, timo número uno. Aprovechando el IPC, ¿qué es lo que ha ocurrido? 2,17 millones de pensionistas, no es cualquier cifra, 2,17 millones. No van a recibir la subida total del 8,5% del IPC. ¿Por qué? ¿Cuál es el pequeño truco? Va y resulta que las pensiones más bajas no llegas por cotización al mínimo establecido. ¿Cómo se complementa? Con una cosa que se llama complemento de mínimos. ¿Qué es lo que han hecho? Repito, en 2,17 millones de pensiones. ¿Qué es lo que han hecho? Lo que te subo sobre la base, te lo bajo con el complemento de mínimos. Literal. Resultado, hay gente, y nosotros publicamos el otro día en Libertad Digital, uno de ellos, en el que 678 cobraba en el año 2022, 678 cobra oro. Ahora, subida total, cero euros. Con una le ha subido y con la otra, con dos narices, le ha bajado exactamente lo mismo. Y repito que esto ocurre, total o parcialmente, en 2,17 millones de pensiones. En el IRPF, atención, timo número 2, se ha quedado con 1.000 millones de la subida del IPC, porque va y resulta que al no haber deflactado el impuesto, esa subida del 8,5 entra directamente en el IRPF. Pese a que es un sistema compensatorio o es un pago compensatorio, el gobierno no lo está considerando así. Y dice, no, no, te ha subido el ingreso a pasar por caja, majo. A pasar por caja de la subida, que era una subida de 13.600 millones, 1.000 millones se los ha quedado. Es decir, los pensionistas lo van a recibir y una parte de ello lo van a tener que devolver vía IRPF.